Bueno, nada, sorprendido, porque yo habitualmente no ando aclarando mentiras de ningún tipo, y se dicen muchas y nada, yo siempre siento que lo mejor es silencio, porque hay cosas que se cansan por su propio peso cuando son mentiras, pero cuando está la salud por medio me sorprende que digan esas barbaridades, cuando nunca tuve ni un tema de estrés, ni un tema así tan preocupante de desmayos, ni un tema de ataques de pánico, sí hubo una situación de estrés una vez, totalmente superada, sí, un momento de estrés que fui y me atendí, bueno, fue una situación nada más, pero después hago un programa todos los días, salgo al aire todos los días, me sorprende que digan algo sobre la salud, y ahí es donde me parece que está bueno no dejarlo pasar, porque es una mentira, preocupa a un montón de gente, me parece que es absolutamente alocada inventar una cosa así, una versión de estas características, nada, me pregunta mi familia, me pregunta gente amiga, la verdad que no está bueno, no está bueno y me sorprende, me sorprende que colegas que por lo menos ante una situación así, por lo menos te llaman para consultar, no sé quién está editando la revista hoy, pero lo mínimo que tiene que hacer es consultar a la persona, che, mirá, te pasa algo, me sorprende que yo estoy todos los días en el aire, nadie, todos saben dónde hay trabajo, dónde voy, hago todos los días el programa en vivo, es eso, bueno. Buenas tardes, bueno, teníamos la palabra de Marcelo Tinelli en un audio que le mandó a Rodrigo Lucic de Confrontados, y bueno, aclarando y también desmintiendo, ¿no?, lo que dice la tapa de la revista Paparazzi, que ya obviamente está publicada. Sí, que está publicada y que claramente Marcelo aprovecha, digamos, esta oportunidad que le dio, en este caso Lucic, al consultarle, que es lo que en definitiva Marcelo hubiese pretendido que haga la revista, ¿no? No chequean. Claro, consultarle sobre su estado de salud, porque claramente es realmente una mentira, él mismo lo cuenta, hubo un solo episodio de estrés que vivió en su momento, que hasta incluso fue público, porque le pasó en su programa de tele, incluso haciéndolo cuando se quedaba sin voz, que además también tenía que ver con que estaba en ese momento con un problema en la garganta, pero ese es el único episodio, me parece, que hace referencia a Marcelo Tinelli. Después de su pico de estrés, me acuerdo que para el diario de Mariana, viaja, porque él tiene un viaje, no sé si se acuerdan, a su pueblo, con el TIRDI, que fueron en auto, que hacía años de que él no iba manejando, que el TIRDI le fue contando historias, que fue cuando ganó su equipo de volei en Bolívar, y yo me acuerdo que estuve esa vez, y fue la primera vez que yo vi un Marcelo Tinelli totalmente diferente. ¿En qué sentido? Que estaba súper sensible, súper, digamos, súper terrenal. Vulnerable, ¿no? Sí, además. Porque había tenido un primer episodio de persona vulnerable, en que le pasa algo, igual esto es como, es importante como de repente retomar los preceptos del periodismo, no se puede sacar una tapa sin chequear, siempre hay que hablar con el protagonista, y después si querés publicala y bancátela, pero digo, nadie chequeó, nadie lo llamó, es muy extraño, ¿no? Bueno, eso es lo que claramente cuenta él, por eso también un poco su, no sé si está enojado, pero sí su fastidio y su necesidad además de salir a aclararlo públicamente, y lo hizo a través de su red social, en un rato vamos a leer todo lo que publicó en Facebook. Pero él también lo que dice en el audio que le mandó a Rodrigo, la verdad que no está bueno, porque no solamente periodísticamente es una mentira, sino que además preocupan a mi familia, preocupan a mis amigos, entonces, digamos, no está bueno. Y me parece que él siempre ha tenido muy buena relación con los editores de la revista y demás, independientemente que dé notas más seguido o menos seguido, pero digamos que él tranquilamente puede hacerlo. Además las cuestiones de salud en general, y sobre todo esta de la que hace referencia a la revista, que el estado de pánico, son cosas que son muy difíciles de ocultar. O sea, si realmente fuese así, es algo bastante visible, es verdad, como bien decía Marcelo, sería imposible para él hacer un programa todos los días, como lo hace, con la lucidez que lo hace, no es que uno ve un Marcelo distinto al aire, todo lo contrario, lo vemos cada vez mejor, cada vez más potenciado. Y quienes trabajamos, digamos, cerca de él o con él, quienes laburan con él directamente a diario, se dan cuenta que Marcelo está en un gran momento profesional, o sea, muy alejado de lo que dice la revista. Esto que estaba contando recién del viaje a Bolívar fue hace, creo que aproximadamente cinco meses atrás, que fue cuando él había tenido, recuerdan, una internación, que él decide alejarse de San Lorenzo, decide renunciar a la... Sí, sí, se dio cuenta que estaba estresado, dijo, tengo que bajar un cambio, literalmente así, ¿no? Sí, 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 voy corriendo en medio de algunas cosas. Hablando en la cotidiana, esto no puedo estar al 100% en todos lados. Se dio cuenta de eso rápidamente, su familia, sus hijas, su mujer... Lo reconoció, además en ese momento cuando realmente le pasaba algo, él lo reconoció y habló de ese tema. A sabiendas de la exposición que él tiene, él no se puede dar el lujo de tener ni mala salud ni un mal estado de ánimo, porque él está entreteniendo todo el tiempo, o sea, el miércoles es el único día que se toma libre. Entonces creo que lo tocó en una fibra que le dolió, porque es algo que él procura constantemente. Claro, igual sabemos que las personas que, bueno, trabajamos en más expuestas, ¿no? No quiero decir solamente el tema de la televisión, en el caso de él, con mucha responsabilidad, ¿no? Por el horario que ocupa y demás, puede también estar, digamos, bajoneado, pero sabemos que él, como muchos profesionales, se sale igual y obviamente puede estar preocupado, puede estar pasando un mal momento y demás, pero digamos que tiene las herramientas como para eso superarlo. Sabemos que no es todo, todo está todo bien, digamos. Pero si hacemos un repaso un poco, ¿no? Me estoy acordando ahora, algunas personas del mundo del espectáculo, personalidades públicas, que han vivido episodios de ataque de pánico. Es algo, yo no conozco porque realmente nunca he tenido, por suerte, es algo que es muy difícil de caretear, muy difícil de disimular. Le ha pasado a Ernestina Pais, ¿no? Que la ha abordado prácticamente en su programa. Bueno, tuvo que dejar una conducción. Claro, exactamente. Tuvo que acorrerse de esa conducción. Se tuvo que ir, bueno, sin ir más lejos, en algún momento, del grado, en algún momento también Paula Chávez ha contado públicamente lo que le ha costado también atravesar esa situación, incluso le ha tocado algún que otro episodio haciendo su programa de televisión. Entonces, digo, no es algo tan fácil de disimular y Marcelo está lejos de vérselo de esa manera. No, lo importante es, siempre en este caso, cuando se habla de ataques de pánico, es estar bien, bueno, estar atento, un psicodiagnóstico y demás. A mí me ha sucedido, yo por suerte nunca dejé de trabajar, pero evidentemente hay distintos grados y a veces, claro, entonces estar al frente de un programa con un ataque de pánico, como decís vos, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y ese barco encima. Y regínenle mucho humildad también. Claro, ese barco, ese trazo atlántico. Bueno, el que conoce muy, pero muy bien a Marcelo Tinelli, porque trabaja con él hace muchos años y además comparte el programa de televisión, es Ángel Debrito. Le preguntamos a él sobre Marcelo Tinelli y esta es la nota. Marcelo, ¿cómo lo ves? Porque viste que hoy la revista Papárez se publicó como que está con ataques de pánico, salió de mentirlo Marcelo, hubo, parece, un cruce ahí con Jorge, o sea, fue irónico, le tenía un beso, pero, con cierta, fue todo mentira. ¿Vos lo ves? Te digo un pregunto porque lo tenés todos los días. Y solo todos los días, lo veo bien, lo veo bien de salud, lo veo muy enganchado con el programa, muy dinámico también, no es que va y cumple y pone el micrófono y hace así, me parece que es el año que más enganchado está con el programa, que le hizo muy bien salir del fútbol. Le hizo muy bien. Siempre lo estuvo, pero, digamos, al tener más tiempo, está más ahí enfocado. Más enfocado en el programa. Yo lo veo re bien, aparte ya está hablando del Bailando 2018 y lo que se viene. Vos, como periodista que tenés tanta experiencia, para que una revista publique algo con una figura tan importante como Marcelo, la principal, podemos decirlo, hablar del tema de la salud, es riesgoso, digo, ¿no? ¿Tirar algo así o cómo lo ves? Cada uno está... Cada uno puede publicar lo que quiere. Después hay que sostenerlo y se tendrá que probar con el tiempo y... No sé, me pareció rara la etapa, la verdad. Me pareció rara. Después leí en Clarín, que era toda una operación de los dueños de la productora, de Índalo. No me sale. De Índalo, del grupo Índalo. Claro, del grupo Índalo. Sí, leí eso en Clarín y, bueno, ahí puede ser también. Siempre están negociando y esta gente negocia fuerte. Bueno, ahí lo escuchábamos a Ángel, entonces... Sí, fuerte y mintiendo, obviamente, esto mismo. Él lo ve bárbaro, así lo dijo. Sí, además él tiene una muy buena comunicación con... Con Marcelo. Con Marcelo Tineo. Sí, a diario. Me quedé, me quedé. ¿En dónde se habrá quedado? ¿Qué problema tendría? ¿Te quedaste con Sorini en la película, en el barro? ¿Dónde te quedaste? No me hagas recordar. No me hagas recordar que me pongo mal. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Por qué? Yo te paso el contacto ahora. Ay, gracias. Porque sé que sos una privilegiada. Ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar. ¿Qué problema tendría Tinelli en decir que tiene un ataque de pánico? Que requiere humildad también en los medios de decirlo, pero él es un buen comunicador y se ha divorciado, y se ha vuelto a juntar, y lo ha dicho y no ha tenido problema. Digo, me cierra lo que dice Ángel de que es una operación de prensa. Lo que pasa es que hoy por hoy hay mucho medio para decir esto es mentira. Cuando él escribe un tuit y lo desmiente, enseguida queda desacreditado. Antes no tenía la posibilidad de hacer de otra manera. Y también es verdad que Marcelo utiliza, no hace mucho abuso de esta situación. O sea, me refiero, no están demintiendo todo el tiempo cosas que se le pueden adjudicar, pero en esta oportunidad se vio obligado a hacerlo porque, como bien decía, tiene que ver con la salud, que es delicado, que no da para un rumor falso o mal informado. Es verdad lo que dice Ángel. Que Ángel, digo, apunta a... A una operación de prensa. Sí, sí. Está siendo claro, Ángel. ¿Con qué fin? Y bueno, está hablando de las negociaciones de Indalo y toda esa pelea de poder. Más que tiene que ver con los negocios. Como que hay una protección que perdió Marcelo. Esa es la sensación. A mí esa etapa me dio la sensación de que ya no es intocable. Y ahí te das cuenta que hay gente muy oscura, ¿viste? Que de repente, a ver, esta etapa lo que está mostrando es debilidad en alguien muy poderoso, que es creo que uno de los más poderosos en los medios. Y esa es la intención, molestarlo. Yo creo que el objetivo de la etapa está cumplido, porque la verdad es que la venta no sé si va a ser muy grande después de que Marcelo salga y desacredita a la revista, ¿no? Sí, sí, al día que salió publicada. ¿Vos sabés qué, ayer? ¿Cómo? Que Marcelo desacreditó la revista el mismo día que salió publicada. Claro, claro. Ayer tuve, ustedes recuerdan que hay un escritor, un periodista que se llama Alejandro Cezeloski, que ha venido varias veces. Él está haciendo una biografía no autorizada de Marcelo Tinelli y crucé dos palabras con él. Y él me decía que desacreditaba, por supuesto, el tema de la etapa de la revista Paparazzi y que Marcelo Tinelli es imbatible. Esto así lo define él, digamos. Así lo definió. Claro, se viene el libro. Pero es un libro con una biografía autorizada o no autorizada. No autorizada. Esto significa que Marcelo no participa... Hasta ahora. Ah, ah. Hasta ahora. Porque él está insistiendo para que le dé el testimonio. Entonces ahí pasaría a ser autorizada. Autorizada. Después estaría la palabra de Marcelo... No necesariamente, porque... No autorizada con testimonio. No autorizada con el testimonio. Claro. Sí, bueno, pero ahí ya sería... Pero si vos tenés el testimonio... Sí, porque Marcelo solamente dio el testimonio. No chequeó todo lo otro que se va a firmar en el libro. Pero él no va a dar un testimonio sin chequear que toda la información sea correcta. Sabés que le dice, dame lo que escribiste y yo te contesto. Esto es acá, lo querido. Y sí. Igual está bueno recalcar porque vos dijiste que él trabaja a pesar de los malos días y no sé qué. Sí, sí, sí. Había otros... Como todos, digamos. Como todos, claro. Pero había otros conductores cuya vida privada no se sabía, más en el pasado, que eran una cosa en cámara y otra cosa en la vida personal. Yo creo que Marcelo hace un esfuerzo muy grande para procurarse un estado estable, ¿no? Tanto en su vida personal como en el trabajo. Claro. Porque se dio cuenta que desvariar tampoco está bueno porque nosotros podemos caretearla acá. Pero es un momento que explotás y ahí sí te da el ataque de pánico, ¿no? Sí, es así. Bueno, nosotros nos ponemos contentos porque Marcelo está en su mejor momento en todos los aspectos. Y esta noche seguramente va a abrir su programa y alguna aclaración o algún comentario va a ser como siempre, ¿no? Desde el humor, tal vez, ¿viste? De la cosa medio verónica como le gusta hacerlo a él. Así que nada, desde acá... De la mano de... ¿Sabés qué? De la mano de la boña tendría que aparecer. Claro, claro, ¿no? Está muy bueno. Haciendo un poco de humor. Vamos a ir directo a la redacción donde está Mika Levit, del otro lado, la redacción de Ciudad de Magazine. Hola, Mika, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan todas? Ahí en el centro de multiplataformas, ¿no? ¿Es así? Sí, así estamos, en el centro de contenidos multiplataformas de Artear. Hermoso. Divino, ese lugar es hermoso. Ayer nos contaba el Pollo Álvarez que estuvo y que quedó fascinado, que quiere armarse un departamento ahí adentro. Es divino. Bueno, bueno, que venga. Sí, estuvo de visita. Ya, bueno, ¿cómo estás, Mika? Contanos, tenés una info sobre Nicole, el encuentro, ¿no? Que se vio ayer entre Nicole y Pampita en el programa de Vero Lozano. Sí, mirá, yo lo que le quería contar es también una idea de lo que pasa acá en la redacción. A ver. Les puede llegar a intentar. Y aparte, Angie, que también está ahí estudiando y está viendo estas cosas. Nosotros acá tenemos como nuestro minuto a minuto. Ah. Nuestro analítico de las notas, de cada una de las notas. Ah, sí. Minuto a minuto, ¿cuánta gente hay viendo a las? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo reacciona cuando nosotros hacemos una nota? Bueno, y esta nota que les voy a mostrar fue una de las más vistas de la mañana del sitio, porque es nada más y nada menos que lo encuentro entre Pampita y Nicole Neumann. Sí. En el que Pampita incluso se animó a hablar del famoso estudio en el que la tomaron Muki. Ajá. La verdad que Pampita, ahora lo vamos a ver al video, pero Pampita con una cancha, pero espectacular. Pampita se lo tomó de una manera que incluso Nicole es un poco más fría, le cuesta un poco más. Claro. Y Pampita, bueno, Nicole, hablemos de lo que pasó, ya está, se animó a bromear. Y también, un dato muy importante, contó cuándo arrancó su relación con Pampo Monaco. ¿Cuánto tiempo después de haber cortado? Empezó a acomodar los números. Empezó a acomodar los números. Habría que sacar bien las fetas, a ver qué coincide con aquel video, no sé si se acuerdan de las cámaras de seguridad de la casa. Sí. En el ascensor, en el famoso ascensor. ¿Cuándo fue el...? No, pero digo, me refiero a Pampita con... Ah, perdón, perdón, pensé que hablabas de Nicole Moyano. No, el video de las cámaras de seguridad de la casa de Pampita y de la casa de Grano. ¿Cuándo había sido ese video y cuándo arrancó la relación con Pampo Monaco? Porque ella acá cuenta cuánto tiempo después, que se paró de Vicuña, arrancó con Pampo Monaco. Se lo contó a Nicole, que se lo preguntó y ella lo contó. Ay, a ver, ¿lo vemos? ¿Lo tenemos para ver ya? Sí, lo vemos. Vamos a compartir ese momento, yo no lo pude ver ayer, a ver. Vienen amigos. Sí, sí, muy bien. Ya que estamos así relajadas. Y la tengo a Nicole ahí. Sí. Se arregló el conflicto, sé que estabas invitada a su programa, está trabajando en el... Yo creo, Nicole, que de esto no hay que hablar hasta que esté en tu programa la semana que viene. ¡Ah! No, vamos a dejarlo para que quede ahí pendiente. ¿Cuáles serían los tips? Hablar. Me dijiste Mucamita, ¿cuáles serían los tips? Sí, estaría bueno revisarlo. ¿No? Todo. Tenemos que revisar el tema. ¿Qué más? En profundidad. Yo quiero que sí. Quiero enterarme quién fue. ¿Quién fue? Porque sé que tenés la información. ¿Ella la tiene? Sí. Es muy reservada. Una vez la torturé y no me lo dijo. Se va a revelar quién fue la creadora del motel. ¿Tuvieron, compartieron novio o alguna cosa? No. No. ¿No? Porque las dos tuvimos pocas parejas, me da la sensación. Como relaciones muy largas. Largas. Bien. Bien. O sea que no hay... No hay conflicto más que ese, estoy pensando. No, no. Pero bueno. Que ya se... Podemos hablar de la soltería de post... ¿Le darías algún consejo a Nicole? Ay, divertite. Sí. ¿Es que se apuró? ¿Se apuró en agarrar a Moyano o no? Y eso no lo calculaste. Llega y te llega. Como te pasó a vos. No, no podés hacer eso. Bien. Perfecto. Viste, a veces te llega de repente y... ¿Cuánto después te llegó a vos de la separación? Eh... No me acuerdo el tiempo. Casi 11 meses después. Ah, bueno. No es tanto tampoco. Sí. Pero bueno, igual fui tanteando la situación. Sí, sí. Así viene. No fue de un día para el otro. Estuve como ahí viendo qué pasaba hasta que me animé. Me tele. Te digo, aparte hiciste un cambio divino. No, el otro también es bonito, pero este es más joven, más lindo. Ah, bueno. No, no, no. Bueno, lo digo yo. Lo digo yo. Vos no lo digas. No, no. Son excelentes personas, tanto mi expareja como mi actual. Mi expareja, por algo tuve cuatro hijos. Sí. Y bueno, la actual, estoy completamente enamorada. Ya lo ven. Todas las fotos las estoy besando, tocando. Como que me pellizco. En las mañanas no lo puedo creer. Lo que me mandó Dios y el cielo. Y bueno, es así. También uno empieza a recibir lo que se merece. Y yo creo que soy una enamorada de la vida y del romanticismo. Y me merecía un amor así. Totalmente. Qué lindo. Qué lindo lo que dice ahí sobre el final. Me merecía un amor así, ¿no? Me pellizco todas las mañanas. Es hermoso. En el queso de adiós. Claro. Que me encantaba Pico. Es de novela. Es de novela. Decime si no. Es como el Icardi, ¿no? Pico es como el Icardi de Caro. Claro. Le llegó a su Icardi. Está súper enamorada y se la ve. Bueno, ayer también estuvo. Ayer hizo una recorrida tremenda. A la mañana estuvo con Ángel. Igual me quedé pensando. ¿Por qué? No, no. ¿Icardi? No, se refiere al amor. Por el bienestar que le propina. Sebastián, eso es tremendo. Vos sos un malpensado. Vos sos un malpensado, querido. No, hablamos del amor. Porque a Wanda y a Icardi también se los ve enamorados. Sí, aunque el otro día no se los vio tan enamorados. No, no, no. No me gusta. ¿Lo viste? Que le quiso dar un beso y él le esquivó el beso. ¿Qué? No lo vi. Sí, tremendo. Es tan ciudad maga. Estaba en un aeropuerto, Wanda le va a dar un beso y él le hace así y se va, como que está enojado. Ay, bueno, habían discutido recién. Yo cuando mi... Ay, después vino otro. Yo cuando me pelean también te corro la cara. Sí, hay un segundo. Hay un segundo desplante que es peor todavía. ¿Cuál? A través de las redes sociales. Wanda Nara le preguntó, you love me, que en realidad sería tú. Ah, sí, claro. Sí. Y Icardi, nada. ¿No le contestó nada favorito? Ni me gustaría que Wanda lo terminó borrando. Estaría enojado. Algo le habrá hecho Wanda, estaría enojado. Algo le hizo Wanda. Totalmente. Y un pico monaco no hace eso. No. Entonces, no coincidimos con vos. No, yo lo decía en cuanto al bienestar. Al bienestar. A reescribir la historia, ¿no? Bueno, también tuvo... No las estoy comparando ni cerca, pero digo, la reivindicación de decir, bueno, se puede. Claro. Se puede, ¿no? Está bueno. ¿Y vos sabés quién le puso Muki? Porque ahí Nicole no lo terminó de decir, porque bueno, se lo quiere guardar para su programa, pero nosotros acá se lo podemos quemar, ¿entendés? Porque el encuentro se viene ya. Porque tenemos a la mejor amiga de Pampita. Dale, Anchi, contame. ¿J.P.? J.P. tiene todos los... No lo puedo decir. No, no. J.P. Pero, pará, es una mujer. J.P. Es una mujer. Sí, sí, sí. Y no es una mujer, digamos, es una mujer contemporánea a ella, no es del pasado, pasado, pasado. Es de la época de los desfiles y eso. Perfecto. Julieta Prandi, chicos. Acá se lo anda, vos jodés. No, porque en un momento se habló... Julieta Prandi. No lo sé. Yo te lo estoy diciendo. Deja que está hablando... Está hablando de la conducta. No, 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 no pasa nada. Sebastián te iba a decir, porque allí cuando se enoja se te dice Sebastián en medio de Pampita. No, también tenía una versión, Mika, que también como que venía de antes esta historia, como de la Pampa. No, no, no. No, no es de la Pampa. Ok. Lo que pasa es que Carolina entró y fue como muy avasallante. La carrera de Caro creció muy rápido. Claro. Y ya había como un grupo establecido de modelos y si vos te fijás, las alturas, o sea, Carolina es... O sea, no tiene la altura que tiene Nicole. No. No, no es una... Y eso se lo debe mucho a Pancho Dotto. Sí. Mucho a Pancho. Y a la tenacidad que tuvo, porque no era fácil entrar. Pancho le abrió un lugar y la verdad que... Insistió mucho Pancho también. Pregó mucho por ella. Sí, claro. En una época que era re importante, era alta y rubia y de ojos claros y qué sé yo, y Pampita llegó con todo el arbajo y espantilado, así que bueno. No, llegó y ahí estaba, decíamos que estaba en un gran momento y ayer tuve un día desde la mañana con Ángel Lebrito, después en el mediodía, no sé bien, también me contó dónde había ido. Luego vino a este... Ah, grabó su programa, vino a este es el show, de ahí se iba a lo de Vero Lozano, que en un momento le dijimos, no vas a llegar porque este es el show termina a las seis de la tarde. Sí, no, y después fue a lo del Pico. Y ahí me dijo, ¿y me dará el tiempo para irme? Ella pensó que todo estaba en el mismo edificio, ¿entendés? Pensó que Vero, porque es en Demol, y que el de Pico era el mismo edificio, recolgada. Y dice, ah, ¿no es en el mismo lugar? No, le dijimos, ahí, bueno, todo corriendo, y encima se cambió de ropa y maquillaje. En el auto. No, me imaginé, estaba arriba con su peluquero. Y como llegó muy sobre la hora, en el programa de Pico nos extendieron, que yo estaba... Sí, sí, sí. Nos extendieron diez minutos de aire a nosotros, nos sacaron y arrancamos más tarde, pero bueno, no importa, digo, la locura... Lo que pasa es que lo hacían cantar, creo que estaba Ariel Pucheta, estaba cantando Ariel Pucheta en el programa de Pico, digo, ¿no? Entonces, y lo hacían cantar y lo hacían cantar porque no llegaba, no llegaba, no llegaba Pampita hasta que finalmente llegó, ¿no? Yo en un momento le dije, bueno, andá, cumplíle a Vero, que ya te pusieron en la promo. Claro, ya está. Y decirle a Pico que vas otro día. Me mata Pico, me dijo, no lo invito bien a Pampita igual, pero... No, no, va a estar bastante bien, es bastante bien. Sí, no, me mata, Pico me mata, le digo, no, aunque sea los últimos diez minutos, bueno, y así fue un gran día para ella, protagonista de esta película. Ahora, Mica, ¿vos la viste la película? Todavía no la vi la película. Todavía no la viste. No la vi, me quedé un poco con la crítica de Fernanda Iglesias, fue... Durísima la crítica de Fernanda, sí, no le gustó, bueno. Dice que no se cal... está bien, no se... Acá se nota bien la diferencia. La diferencia de ideas de Andrea Tawada con Fernanda Iglesias, porque a ella le encantó. Ahora, te digo una cosa, la primera que salió a hablar de la película, porque yo la había visto en el caso de... en relación a Fernanda, fui yo. Después de ella, escúchame en crítica o lo que fuere. Sí, ella es una cosa y aparte... Pará, no me digas que... Pará, en serio vos pensás que vos dijiste lo que dijiste y Fernanda... Hay frases muy puntuales. ¿Para oponerse? La del barro, la del barro y la chiché. La del barro, quién se puede... Yo no lo hubiese pensado. Pero sí, es obvio, es obvio. Pero si ella la vio la película y hizo una crítica en Twitter... Ay, pero si Fernanda Iglesias dice algo bueno de la película, no la levantan, seamos honestos. Obvio. Y ella sabe perfectamente que su rol es... Pero no le pudo no haber gustado. Le pudo no haber gustado. No haber gustado, digo. Pero me parece que... A ver, una cosa es una crítica constructiva de decir, yo como comunicadora pienso esto y después creo que se fue al pasto. Sí, yo también, es el show de ella. Pero está bueno, está bueno porque la gente va a decir, a ver, Fernanda Iglesias dijo eso, me da más ganas de ir a ver la película. La verdad, Mika, puede ser. Igual hay otros críticos que también fueron duros. No, no, lo que te quiero decir es que me parece que en este punto coincido con vos, Mika, que la polémica genera también curiosidad. Entonces me parece que esto de... Hubo para pan... Exacto, exacto. ¿Vos no recibís sobres, Andrea, que hablás también de la película? No, para nada, no, no recibo ningún... Es el cambio de dinero. ¿Qué haces el sobre? Quiero un sobre con el teléfono de Juan y la dirección. No, 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 para nada. No, no, yo rescato muchas cosas de la película y la verdad que a mí me gusta y me parece que también el tema de la polémica. Yo esto lo hablé con uno de los productores, no me dice su nombre, varios productores ahí de la película. Hablé con el productor cuando se generó el tema de los 16 o 18 años y también él dice, bueno, convengamos que esto también genera curiosidad. Igual, yo ya, bueno, lo conté ayer que cuando pusieron el cartel, vos estabas en la misma sala que Pampita, viste que empezaron como a... Yo te veía vos que estabas así, dado vueltas mirando la reacción hasta que le apagaron la luz, pobre, y ahí no pudo ver más. Pero estaba así, no miraba en la pantalla, él miraba en la cara de Carolina, ¿no? Sí, claro. Me enganché ahí. Bueno, Mika, te despedimos ya, vamos a seguir igual hablando un poco más de la película de Pampita porque ha generado muchas críticas, buenas y malas, de todo tipo. No tanto a Pampita, sino puntualmente a la película y hay gente que le gustó y hay gente que no le gustó. Además, ella está por viajar a Chile, ya se va. Claro, mañana, ¿no? Sí, mañana. Así es, así que, bueno, continuaremos ahora con el tema, te despedimos a vos, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Cómo no, bueno, y los invito a que sigan, por supuesto, entrando al sitio, Ciudad Magazine, que tenemos un montón de noticias más del día, fotos exclusivas, etcétera, entrevistas, todo lo que les guste, lo que quieran ver. Y ahí nosotros vamos, todo lo que ustedes entran ahí, nosotros nos estamos ahí atentos a qué les gusta, a qué no les gusta. Así que, bueno, gracias a todos los que entran todos los días a Ciudad Magazine. Gracias, Mika, gracias a esto, como siempre, con la mejor información en Ciudad.com, ahí te enterás de todo. Y hasta podés ver este programa por ahí. Y podés ver este programa, exactamente, Pampito, muy bienvenido. Bueno, vos tenés el diario en la mano con la crítica a la película de Pampita. Con una de las críticas, en este caso es el diario Clarín, y lo titula, esto lo titula Gaspar Zimmerman, que es uno de los críticos del diario, de la parte de espectáculos, obviamente. Melodramón erótico con toques de comedia. Y voy a leer solamente la primera frase, ¿no? Escenas como estas abundan en Desearás el Hombre... Ah, perdón, voy a leer la escena. Juan Sorini, torso desnudo trabajado, se encuentra con Pampita, pelo mojado, cubierto solo con una toalla. Esto es una de las primeras escenas, que si no me equivoco, es esta que estamos viendo. Exactamente. Escenas como estas abundan en Desearás el Hombre de tu Hermana. También veremos a Pampita, poco promisorio debut actoral, tomando un vaso de leche y el líquido le chorrea por la barbilla. A una serpiente pitón deslizándose por el cuerpo de Andrea Figerio, a Pampita cabalgando en cámara lenta, metáfora pura. Así comienza, ¿no? La crítica de Gaspar Zimmerman, de este, según él, melodramón erótico con toques de comedia. Sí, donde habla muy bien de Andrea Figerio. Creo que es la única que rescata dentro de Andrea Figerio. Está muy bien. En toda la película. Muy bien. Impecable. Es un personaje muy border, que siempre tiene una copita de algo en la mano y que es muy divertida. Y es un personaje muy necesario también, porque hay momentos de mucha tensión y de repente cuando aparece ella es como que te alivia un poco, porque si no es todo como muy agarrado a la butaca. Muy tenso, muy tenso. Bueno, tenemos vía Skype a una periodista chilena, Constanza. Está del otro lado, Constanza Gannem, creo que es, ¿no? Exactamente el apellido. ¿Cómo estás, Constanza? Buenas tardes. Hola, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Periodista de Chilevisión, ¿no? No, de primer plano. De primer plano. Primer plano de Chilevisión. Ahí está. Bueno, ¿cómo estás, Constanza? Bueno, ¿están ahí expectantes, supongo, para recibir la llegada de Pampita al país después de un tiempo que no es va? Y en esta oportunidad es para presentar su película. Sí, lo cierto es que mañana en un cine del sector oriente de la capital, Pampita va a hacer el estreno de su película. Estamos todos muy expectantes para saber si viene con Pico Mónaco, si no viene con él, si va a hablar de todo también como ha hablado en Argentina, porque nosotros nos hemos dedicado a revisar un poco la prensa argentina y hemos dado cuenta que Pampita está hablando de todo tipo de temas, entonces nosotros también queremos saber si acá va a ser lo mismo y estamos expectantes porque hemos también leído sobre las críticas de su película y todo el tema. Ajá. Y más allá de la película, digo, ¿no? Que ella va a estrenar y también estrena acá en la Argentina y estrena en el país, en tu país. ¿Qué preguntas tienen ganas de hacerle a Pampita? Queremos saber primero que todo cómo se encuentra ella, si es cierto que quiere ser madre de nuevo con Pico Mónaco y sobre todo los temas con China Suárez, porque acá también llegaron las portadas que eran muy parecidas, la de China y la de Pampita, una con Benja y la otra con Pico Mónaco. Entonces queremos saber sobre esta guerra mediática que hay que según Pampita a ella la provocan finalmente. Sí, el tema estás hablando de El hilo rojo, exactamente la película de Benjamín con la China Suárez y de la misma autora ahora está esta película de Pampita que es de Serás el hombre de tu hermana. Me imagino que va a provocar mucha, no sé si rivalidad, sí, bueno, competencia, ¿no? También entre los periodistas, porque sabemos que hay muchos periodistas que le han dicho la modeloca a Pampita y, digamos, defendiendo a Benjamín Vicuña. ¿Vos la tratás de modeloca o de Pampita? A ver, yo ahí quiero hacer una aclaración, porque acá en Chile hay un diario que es bastante popular, que se llama La Cuarta, que le dice modelocas a varias modelos. Pero no es con el ánimo de decirle loca a alguien, sino que es en vez de modelo, ¿me entiendes? Pero loca. Pero loca, modelo loca. ¿Es una fusión entre modelo y loca? Pero es que acá hay un diario bastante popular que habla así de varias modelos, no solamente de Pampita, sino que acá uno de repente les dice modelocas. Es como cuando nosotros decimos vedetonga. Claro. ¿Viste? Son todas vedetongas y no por eso, o sea, yo te entendí. Pero de todas maneras la prensa chilena... A ver, ¿saben qué? Lo bueno es que mañana el estreno de la película, ella citó a los medios, a las tres y media de la tarde la película se va a estrenar a las cuatro y media, porque al parecer se va a dar tiempo para hablar con cada uno de los periodistas que esté en este cine. Muy bien. Entonces nosotros estamos bastante espectaculares porque hace mucho rato que no tenemos como un cara a cara, por decirlo de alguna manera, con Pampita. Claro, o sea, va a dar notas individuales, va a dar nota por nota, ¿no? Conferencia de prensa. Como hizo en el chanqueta acá, ¿no? Acá en Argentina también se tomó el tiempo cada uno de los actores de hablar con cada uno de los periodistas. Ahora, ¿cuál es tu mirada sobre Pampita? Porque ha actuado, ella ha contado que ha actuado, y lo sabemos, que ha actuado en Chile en algunas telenovelas, en algunas participaciones, trabajó en teatro en Chile, estando embarazada. Pampita acá siempre, desde que está con Benjamín Vicuña, que ha causado harto revuelo mediático y siempre ha obtenido muy buenas críticas. De hecho, yo no sé si ustedes sabían, pero ella durante un tiempo fue reemplazante del programa donde yo trabajo cuando hicieron primer plano non-stop, que fue un programa de verano, y ella fue la conductora oficial de este programa, que también obtuvo muy buenas críticas. Ah, mire, había estado conduciendo ahí, yo no me acordaba. Claro, que ella no se sintió cómoda, creo que lo dijo, que le tocó hacer como algo de chimento, y no se sintió muy cómoda. Claro, y primer plano es un programa de esas características. No le gusta eso acá. No le gustó, no se sintió cómoda, lo dijo, lo dijo acá. Acá tenemos, para que sepas, tenemos... La gente no tiene cariño a Pampita, yo creo que acá la que no le tiene tanto cariño es a la China Suárez. Ah, es al revés. Ah, mira, acá Pampita se la sigue queriendo, a pesar de que se separó de Vicuña, porque viste, siempre están los malos comentarios, ese rumrum de no, se separó de Vicuña, y en la Chile no la quieren más. Eso es mentira. No, acá la siguen queriendo. El tema es que ya no causa tanto revuelo mediático como hace un tiempo cuando era la pareja de Benjamín Vicuña. Pero, ¿sabes qué? A cierto tiempo, en los diarios, cuando hace noticia en Argentina, en Chile también hace noticia. Lo que pasa es que nosotros la tenemos más lejos. No podemos ir a buscarla, a preguntarle lo que le queremos preguntar. Pero mira qué buena aclaración. Ahora es la oportunidad. Qué bueno que lo aclaro, porque realmente la mirada que teníamos nosotros es que la prensa chilena no la quería a Pampita. Y no, y me sorprende que ahora dice que a la China no la quieren. ¿Por qué no la quieren? Igual sí, a ver, nosotros, el programa nuestro salió un tiempo en Chile, después por un tema cultural dejó de salir, pero fue comprado por un canal chileno, porque la verdad es que la quieren... Pampita online. Sí, Carolina trabajó... A ver, a Madrid le fue a su casa. Estamos acá en el living, en nuestro programa, te aclaro, una de las mejores amigas y compañeras de programa, que se llama Angie Balbiani, y es una de las mejores amigas de Pampita y compañera, como te decía. Así que tenemos también data de la buena, de primera mano. Sí, claro, acá ese... Bueno, uno estuvo en el lanzamiento también del programa de la red, lo que pasa es que la red de acá es un programa chico, hay que destacar eso. No es un canal grande como Chilevisión, como Canal 3, entonces probablemente en rating no le fue tan bien, pero porque es un canal chico, no es un canal de todo el mundo. Claro. Claro. Entonces hay que hacer esas aclaraciones también. Tal cual. ¿Y a la china no la quieren por qué motivo? Porque se metió en la relación de Benja con Pampita, porque acá es la tercera en discordia también, entonces como que acá igual causa cierto rechazo por eso. Claro, crecieron siempre en la... Entonces crecieron siempre en la versión de Pampita. Los hechos hablan por sí solos. Claro. O sea, ¿quién está embarazada de cinco meses? ¿Quién mantuvo la relación? Si Pampita hubiese mentido, no sabríamos de la China Suárez probablemente. Claro. Ahora, la China Suárez, la película del hilo rojo, ¿cómo le fue en taquilla en Chile? No le fue tan bien acá en Chile, no estuvo muchas semanas en cartelera. Fue más lo mediático, ir a buscar a Benja, estar con China, la alfombra roja que se realizó, más que lo que la gente la fue a ver. Ah, mira. Y a Vicuña lo perjudicó el hecho de... porque estamos hablando mucho de las mujeres, ¿no? De él en este caso, de Pampita y de la China. Incluso, bueno, ponemos a la China en un lugar como responsable de una separación, que para mí no es tan así, pero bueno, eso es una opinión personal. Digo, ¿a Benjamín se lo ha perdonado por lo que él también hizo, que es haber sido en todo caso un hombre infiel? Yo creo que Benjamín Vicuña acá sigue con la fama de galán picaflor, por decirlo de alguna manera. Ah, eso se le justifica. No es que se le justifique, pero como que él queda como el picaflor, como infiel probablemente, pero acá la gente lo quiere harto en Camín Vicuña. Además, hay que decirlo, para la prensa, es uno de nuestros galanes de exportación junto con Gonzalo Valenzuela. Entonces tampoco le vamos a hacer la cruz porque profesionalmente hablando, él es muy exitoso. Claro, es como acá, acá a Ricardo Darín le perdonamos todo, por ejemplo. Sería como una cosa así, ¿no? Sí, claro. Con él, no sé si... Del corazón estamos siempre muy interesados en todo lo que pasa con Benjamín Vicuña, pero ahora lo vemos bastante bien con China Suárez, va a ser papá, y no ha dado escándalos de los cuales hablar, entonces se ha mantenido muy bajo perfil. Sí, ahora está haciendo la obra de Coppi en Francia y luego creo que siguen por Madrid. Así que le está yendo muy bien también en el exterior y con una obra de un autor argentino que se exilió en Francia hace muchos años, ya fallecido, y la verdad que le está yendo brutal, brutal. Claro, entonces, ¿cómo vamos a atacar a nuestro galán de exportación? Claro. No, es verdad, es bueno, está bien, espera. Hay que, claro, es así, bueno, hay que ser nacionalista en eso. Este bueno, si es infiel es infiel, se lo perdonamos mientras actúe bien y no se ve por el abierto. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué nosotros teníamos esa...? Igual lo criticamos acá, ojo. Ah, lo critican. Muy criticados, obvio que fue criticado, sí. Fue infiel, se habló no solo de China Suárez, en algún minuto de Natalia Oreiro, el Motorhome, etcétera, salió Pampita que estaba muy afectada con el tema, entonces igual se le criticó. Pero ahora hablamos del nuevo Benjamín Vicuña, entre comillas, el cual está con China Suárez, va a ser papá de nuevo, y le está yendo muy bien profesionalmente hablando, entonces no hay de qué criticarlo en este minuto. El que nunca habló bien de Pampita, por eso quizás es la confusión nuestra con respecto a que la prensa chilena por ahí no la quería tanto, es el mismo representante de Benjamín Vicuña. Yo no me voy a olvidar nunca que yo estaba trabajando para Telefe en AM cuando hicieron en la mansión del Four Seasons los 10 años de amor, que el mismo representante de Vicuña, y eso no me lo contaron, lo escuché yo, el mismo representante de Vicuña decía, esto lo hace él por ella, porque a él no le gusta todo, a él no le gusta este circo. Lo decía él mismo, esa misma noche, que ahí fue cuando nosotros empezamos a... A dudar. Ya había dudas de que estaban en crisis. Y después de eso, el mismo representante de Vicuña, decirle a la prensa, acercarse, esto lo hace él por ella, porque a él no le gusta este circo. Jorge Hernández. Sí, exacto. Yo qué sé, estuvo buenísimo en la fiesta. Jorge Hernández es el hombre más cercano a Benjamín Vicuña, entonces claramente iba a salir a defenderlo e iba a hablar mal de quien estaba hablando mal de él. No es raro que hablara mal de él, pero Jorge Hernández no tiene nada que ver con los medios, es el representante, manager y probablemente brazo derecho de Benjamín Vicuña. Claro, lo que pasa es que llamaba la atención, como dice Pampito, que justo ese día, ese mismo día, el día de la fiesta, lo decía. El día de la fiesta, todavía estaban juntos ellos. Claro, fue antes de separarse. Él nunca la quiso, imagínate después de separados, pero él nunca la quiso a Carolina, no sé por qué. Igual no la tenía que querer él, digo, la tenía que querer Benjamín en su momento, la fiesta estuvo buenísima, la pasamos bárbaro, yo en ningún momento noté nada distinto a lo que... Nada de incomodidad por parte de Benjamín. Pero para nada, al contrario. Pero ustedes notaron, digamos, esta... Cero, pero es también parte de lo que hablábamos al principio con la etapa de Tinelli. Hay que establecer una información que a mí me dio mucho alivio verla ayer a Carolina, en todos los medios, porque la vi plena, la vi como es ella conmigo, en su casa o en la mía. Relajada y que puede... No tuvo tapujos para decir absolutamente nada. Ella sí, cuando quisieron establecer ciertas cosas sobre ella, no salió a desmentirlo como hizo Tinelli con el tuit. No se puede tampoco salir a desmentir a todo el mundo. Sí, claro. Pero habla mal de Benjamín si él no está feliz el día de la fiesta de los 10 años, no de Carolina. No sé si hace bien su trabajo como representante. Sí, lo que pasa es que también hay que pensar que Jorge Hernández probablemente nunca quiso a Pampita porque ella era muy mediática y Benjamín Vicuña siempre quiso mantener su vida privada bajo perfil. Él nunca fue a hablar mucho con los medios sobre sus relaciones, nunca fue a hacer grandes fiestas para celebrar cosas y con Pampita todo fue muy distinto. Entonces parece que eso a Jorge Hernández no le parecía muy bien. Claro, una chica que tuviera perfil tan, tan, tan alto, ¿no? Y además que ha participado no solo en los programas que vos has mencionado, sino que después estuvo en el Bailando de Chile. Y también esto, bueno, también es mucha exposición porque es un programa que ha tenido mucho rating. Sí, claro, pero ojo que cuando Pampita hizo el programa en nuestro canal, el primer día Benjamín le mandó un gran ramo de flores felicitándola por este nuevo desafío. O sea, no es que Benjamín no estuviera de acuerdo. Ah, ok. Yo creo que en aquella ocasión lo conversaron entre ellos, a ver si ella aceptaba este programa o no. No creo que ella haya tomado la decisión sola. Claro, claro, bueno. Bueno, Constanza, bueno, muchas gracias. Espero puedan encontrar a Pampita pronto, le puedan hacer todas esas preguntas que... Mañana. Que tienen mañana, ¿no? Mañana a las 3 de la tarde. Pampita ya va a estar en Chile, por eso no va a estar presente en Showmatch, justamente a no ser que se grabe hoy. No lo sé todavía en qué quedó. No, me parece que va en vivo mañana. Va en vivo mañana, hoy sé que va en vivo uno, pero habían dicho que a las de la tarde juntarse o no. Claro, pero hay que ver el vuelo mañana que hora lo tiene. Claro, por eso no lo sé. Bueno, es probable que mañana quizá Pampita no esté formando parte del jurado y en su lugar Florencia Peña, porque, bueno, justamente va a estar en Chile presentando su película. Así que, bueno, cualquier novedad nos volvemos a volver a encontrar la semana próxima, Constanza, si te parece. Así nos cuentan cómo fue recibir la Pampita, cómo la vieron y si contestó todas las preguntas. Feliz, feliz, no hay ningún problema y podemos estar en contacto nuevamente. Sí, queremos ir a primer plano. Yo trabajé para primer plano, hermano. Algo ser interno, hagamos un cambio. Yo voy para allá y ustedes vienen para acá. Vamos a eso, me encanta. Mirá que allá pagan en dólares, Constanza, yo que vos me quedo. Yo no sé si siguen siendo los mismos, porque es un programa de éxito de Chile, hace muchos años. Trabajé en una época ya hace bastante, pero, bueno, mándales un beso a todos. No sé si sigue el mismo equipo de productores y de gente al aire. El mismo equipo, así que yo le voy a mandar tu saludo y ahí estamos en contacto para seguir hablando de Pampita, Ben, Hachina y todo lo que nos encanta. Gracias, Constanza. Chao. Chao, un gusto. Divina. Bueno, muy clara, ¿eh? Sí, perfectamente. Están esperando ansiosos a Pampita. Y no es la malquerida. Y rompió con un mito. Ese que pensábamos, Pampita no la quiere, no sé qué. No, todo lo contrario. Mirá, la que no quieren es a la China. Qué bárbaro. Bueno, te quedaste sin dinero, anda a Cabildo 21.14. Si tenés que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes en Cabildo 21.14, además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 21.14, casi juramento. Escúchalo, Chiche. Este es el mejor momento para vender oro, alajas, relojes, relojes de marca, relojes antiguos, lo que tengas para vender en materia de joyería. Este es el momento, porque vas a obtener la mejor cotización. Pero ¿sabés qué? Tenés que hacerlo con gente decente. Y la gente decente la vas a encontrar en Cabildo 21.14. No te olvides, te lo recomiendo con toda seguridad. Si tenés que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 21.14, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 21.14, casi juramento. Anda, Cabildo 21.14, de parte de BDB, pedí que te hagan un 5% de descuento si vas a comprar y que te paguen un 5% más si vas a vender tus objetos de valor. No te olvides de nombrar BDB, gracias a la gente de Cabildo 21.14, que siempre nos acompaña aquí en Ciudad Magazine. Este es el mes del Día de la Madre y en Tiendas Belgrano vas a encontrar los regalos exclusivos para todas, todas las mamás. Conjuntos de blazers, de pantalón, camperas de verano, jeans, camisolas, remeras, en telas italianas y mucho más. También ropa de fiesta muy, pero muy elegante, todo en talles del 42 al 60. Hay regalos desde 169 pesos, así como escuchás. Además, cuentas personales muy, pero muy fáciles, tarjetas hasta 12 pagos. Y en Tiendas Belgrano, a pocas cuadras, cruzando la avenida General Paz, en el Centro Comercial de San Martín. Para nuestros amigos del interior, visiten la página que es www.tiendasbelgrano.com. Haga su compra por internet con envíos a todo el país. Nombrando BDB, hay una promoción de campera de verano en microfibra en solo 12 pagos de 90 pesos. Tiendas Belgrano, en Piatonal Belgrano, 3358 San Martín. Ya saben que en Tiendas Belgrano van a encontrar los mejores regalos para el Día de la Madre. No se lo pierdan. ¿Vamos a un corte? Sí, vamos al corte y después tenemos... Ayer fue un gran estreno, el DJ Mamón, que prometió, obviamente... Estuviste ahí. Sabés todo lo que pasó, porque estuvo la bomba tucumana y armó la bomba. Yo pensé que me iba a tener que levantar e irme. No, no, no. No fue necesario. ¿La bucheaste? ¿Cómo? La bucheaste y me dice, ¡Uy! ¡No! ¿Cómo va a ser eso? Es una dama. Vamos al corte, ya volvemos. Vamos al corte, ya volvemos. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye. La corrupción mata, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control, con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde Apoc, trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. La excelencia del Centro Médico Monserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Monserrat, atención integral con nivel de excelencia. Tendría una palabra para ti, una palabra. Una palabra para ti, te amo. Entonces, amor y Y recordá, donde falta piel, Membracel es la piel. ¿Puedo decir dos palabras también? ¿Una? ¿Tara? No, también lo hubieses elegido el 1 y quedaba mejor. ¿Qué es eso? ¿Damo? ¿Qué es eso? ¿Damo? El esposo de la dama. ¿No tiene novia mujer? ¿Ah, no? No, porque ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Damo? ¿Qué es eso? ¿Damo? ¿El esposo de la dama? ¿No tiene novia mujer? ¿Ah, no? No, porque ¿qué? ¿Qué? ¿Y yo no le dije nada porque pensé que era un caballero? ¿Por qué? Además de esa música que acababa de tener recién. Muy bueno. Bien. Qué divertido lo que me perdí anoche. Sí. Esto es el espectáculo de Jay Mamón que ayer estrenó en el teatro que está en la calle de Montevideo y Córdoba. Divino ese teatro. Y bueno, hizo su unipersonal. Y él aclaró justamente en el escenario que hacía como 7, 8 años que no hacía unipersonales. Eh, yo lo recuerdo cuando lo vi en el teatro de la Galera. Claro, exactamente. 6, 7, 8 años. Jay dijo eso. Parece que exageró. No. Yo trabajaba acá en BDB. ¿Hace cuándo que trabajé en BDB? No, no, porque él después empezó a hacer espectáculos con el elenco. No. No, está exagerando. Está exagerando. Te lo digo porque yo iba ahí cuando le hizo su fobis. Está mirando, Jay. No, no. El espectáculo de Jay que él hacía en un teatro ahí en Palermo. La Galera. Sí. 2012 fue. Exactamente, Pampi, porque yo estaba embarazada de Luca. 6 años. Y me acuerdo que fui con la panza así, que el chiste con Jay era, vas a parir acá. Me acuerdo que estaba de 8. Bueno, a ver, chicos, puedo decir algo. Le modifica mucho 6 u 8 años. Y es un montón. Y sí. Para mí fue un comentario político. Dijo 6, 7, 8 y lo dejó ahí como... Fue el año 2011. 2011 seguía haciendo, estaba ahí tirado. Lo rescató Nazarena Vélez. Que le agradezca a Nazarena Vélez. Bueno, y en este programa... Ella lo llevó a la popularidad. Y bueno, y Ángel lo hizo famoso acá también. Ahora, vos por qué no fuiste a ver a Jay? ¿Qué? ¿Por qué no fuiste a ver a Jay? ¿Te invitaron? Porque tenía otras cosas que hacer. Sí, obvio. Me invitó, me invitó. Le dije que la semana que viene voy a ir. Primero estaba un poquito enojada porque no vino acá desde abril. Lo estamos invitando. No, pero prometió que iba a venir. Pero prometió que iba a venir. Sí, obviamente. Y la semana próxima... ¿Está agrandado Jay? Perdón. No. Está con el tema porque estaba preparando este unipersonal que luego va a seguir. Pero desde abril que lo estás preparando. Bueno. Desde abril que nos están inguneando. Está siendo entonces una cuestión. ¿La bomba se controló? La bomba no se controló. No se controló. No se controló. Bueno, ahí escuchábamos que le decía tarada a Nayaguada, ¿no? Porque en el ping pong le decía, decís una sola palabra. Si yo te nombro, por ejemplo, Marcelo Tinelli, una palabra. Le costó un poquito encontrarte una palabra. Le decía dos. ¿Estás diciendo que no? La está diciendo una. Una, te digo, le decía. Bueno, finalmente hicieron el ping pong. Igual, perdón. Me quedé con el tema de que te prometió que iba a venir. Vi que a la Barbie también le hizo lo mismo. La Barbie fue un día, se montó toda, fue al programa de radio de Jay. Y la Barbie la invitó en ese momento. Estábamos haciendo nosotros. Sabía que vendrías y te preparó un pastel. ¿Y nunca fue a hacerte el pastel? Nunca fue a hacer el pastel con nosotros. No. Y todavía lo estamos esperando a Jake. Nunca fue, por eso digo. Uy, la factura. Vos fuiste a hablar al teatro y él tiene que venir acá. La factura que tenemos para pasarle cuando venga. Ahora, Sebastián. Sebastián, no entiendo a dónde querés llegar. ¿Querés producir al aire? ¿Querés enojarte con Jay? ¿Cómo me voy a enojar? Yo no manejo nada acá. Digo, pero fíjate que Bray está diciendo que es de abril, que lo están invitando. Y yo le estoy diciendo que él me prometió que iba a venir. Punto. Cuando Andrea dice algo... Es así. Se calla. Bueno, habló de sexo, ¿no? La bomba. Habló de sexo, la bomba. Obviamente con Estelita. No se podía evitar el tema. Hola. Mira, se te va a cerrar la casita. ¿Glady? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te juro. No, no, no. ¿Verdad? No mucho, no. No, no porque... Cada uno. ¿De verdad me da intriga? Y... Por mes una vez. No me acuerdo que me he quedado con un poco. ¿Una vez por mes? Pero hablando de este mismo me da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Es uno, pero otro rendidor. No, no, no. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy de una edad que es, este... Una edad rara hormonal bien ganando. Y... Pero... Pero siempre estoy rara en el sexo. No, no, no. Ah, ¿sí? No me trae mucho. Yo me imaginaba... Perdóname, te acuerdas de este ritmo, pero... Me imaginaba como re... No, no. No. Nada. Cero, en serio. Son cero sexuales. Bueno, ahí en la bomba estaba hablando de sexo. Me pareció raro porque la bomba como es una mujer con mucho carácter y con mucha, no, expresión, dice que hace el amor una vez por mes y que al sexo no lo tiene como prioridad. No es un valor... No. Podría tener un poquito más y capaz se calma, ¿no? Ay, chicas, estamos bien, Angie. No, no, pero no lo digo mal. ¿Vos la ves? ¿Vos ves que no está calmada? Yo creo que... Es un comentario machista igual. No. No es machista, al contrario. La mujer obtiene oxitocina y se relaja un poco, ¿no? Ay, muy bien. La explicación. Es más biológico que otra cosa. Mirá. Yo soy cero machista. Me puso la tapa, Angie. Vos tenías una foto de la bomba rarísima. Es rara, sí. No sé cómo hacemos. A ver, no sé qué cámara. A la uno, a la uno. ¿Y esa foto es actual? ¿Esa? Cuando te vas acercando es Nicole, Nicole, Nicole. Nicole, Nicole. Bailamos. Cada día la quiero más a Angie, me encanta. A ver. Igual mis uñas no, porque no las... Para... ¿Se ve algo ahí? Sí, se ve, pero como un reflejo. Está cómodo. Yo hice... Permiso, permiso, diré. Porque se ve con un reflejito. Porque como es todo blanco, todo blanco, mira. Yo hice dieta al Pepe. Había que bailar chacha. A ver, a ver, acá. Claro. Le acerco un poquito. A ver. No, 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 no. Porque está todo blanco. Ese es el tema. Muy blanco, sí. Que está blanco, eh. Ahora, se pasó el Photoshop. Está en la pierna. Ay, 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 ay. No, 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 no. No, 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 no. A ver, se aparece. En los problemas familiares. A ver, se aparece el miembro de Sorini. No, ese no. En mi teléfono. No, le había dado el Photoshop. Increíble. Le dan a veces. Le dan a veces. A veces se tiene que enlojarle. Igual no tengo nada. A mí me parece que televisivamente ella es buenísima. No sé cómo llega a su casa después. No, destruida. Porque parece que no puede... O sea, no puede entenderlo como juego. De hecho, Caro ayer en este... No. En Los Ángeles. Sí. Dijo que la ve a la bomba y dice, uy, pobre, como que es lo que le pasó a ella el año pasado, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ayer, por ejemplo, en la charla con Estelita, la bomba en un momento dijo, no, yo soy auténtica. La que ven soy yo. Es la que es. Claro, exactamente. Pero un rato después dijo, no, me asusto de la que veo en televisión. Claro, pero... No me queda claro, ¿es auténtica o no? Cuando se ve, no se gusta. Se asusta de ella misma. Pero ella dice que es la auténtica. Sí, lo que pasa es que es la auténtica, pero con la diferencia que antes no se veía en televisión. Y ahora se ve en televisión. Y ahí cuando se ve, se asusta. Se da cuenta que no quiere ser eso, pero es más fuerte que ella. Es su personalidad. No puede encontrar lo que siente. No voy a decir el nombre de la persona, porque nos pidió que nos contáramos. Estábamos chusmeando en una esquina con Karina y Abicoli. ¿Quiénes chusmeaban? Karina y Abicoli y yo. ¿En dónde? En Palermo, ahí cerca de nuestra casa. Sí, sí. Justo yo la acompañé unas cuadras y nos quedamos charlando en una esquina entre la casa de Karina y la mía. Y viene un humorista que estaba tomando un café en un café que había en una esquina y se acerca. Y nos había escuchado que habíamos estado debatiendo en el programa de Mariana sobre la bomba con Karina y yo. Entonces me dice, es malísima. ¿Alguien que la conocía? Sí, me dice, me tocó compartir un programa de televisión donde teníamos que competir y como perdimos, me dijo de todo. Esto fue hace muchos años. Me dijo de todo. ¿Competían en equipo? Competían juntos y perdieron. Me dice, me dijo de todo, me insultó de arriba abajo, porque habían perdido una heladera. Y le terminó diciendo, te la compro yo a la heladera, mugrienta, le dijo. No, así les contó. No vas a decir el nombre de la heladera. Bueno, igual la bomba. Nos pidió que nos contáramos. La bomba debe saber quién es, porque si compartió un programa y perdieron la heladera. El cómico es de la zona de Palermo también. No, no sé. Ese lo cruzó por ahí, pero no sé. Yo me lo crucé por ahí, pero no sé por dónde. Bueno, la cuestión es que la bomba ayer, ni lenta ni perezosa, dijo, voy a besar en público y eligió a su hijo para hacerlo. Raro. Claro, porque viste que ellos se dan picos. Sí, yo. Se dan picos. ¿En serio me está diciendo? Lo tienen como costumbre, como es habitual. Fue la novia del chico, no garpa más eso. Pero bueno, es la madre. Claro. Sí, bueno, te lo podés dar un pico hasta ahora. Bueno, el hijo se lo dio. Sí, sí, sí. No se resistió. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese beso? Se dan picos entre ustedes. ¿Puedo ver eso? No sé si él quiere. Es como ir a tema de qué para mí. Como decir que es raro, ¿viste? No es como que, le digo chau hijo me voy. Chau, chau. 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 Una ola así. Ahí no escuché a ti. No, yo te escuché a ti. No, yo te escuché. Chau, no puedo ir. Ahí todo dijeron por ahí. No te daré un pico. Miren, ya me lo ven. Sí. Creamos este cel y terminamos. ¡Uh! Para vos, recibo. Con todo, ¿eh? ¿Tienes miedo? Se daba pico Maradona con cariño Y a todo el mundo Maradona, cariño, a todo el mundo El pico es... ¿Qué compara con Maradona? Bueno, yo te voy a decir una cosa Hay que hacer el telebín del beso Porque él le hizo ¡Epa! Es que estaba la novia ahí también Es raro Qué sé yo, bueno, en fin Acá, bueno, acá estuvo Un psicólogo y dijo que no estaba bueno Lo de los besos El psicólogo de Cartania Sí, Cartania, porque no formaba parte De nuestra cultura Para ellos es habitual En la cultura de ellos, sí Sí, sí, sí Yo a mi hijo me lo rechapo En Estados Unidos Es hasta una cierta edad Es que a los 18 llegan de la universidad Y te echapás al pibe Es raro Igual te digo una cosa Ellos vivían en Tucumán Y él se fue a Córdoba a trabajar ¿Vos le preguntaste eso a Tiago hoy a la mañana? Si se había ido Si se había ido porque quería escapar de la madre Claro, sí, independizarse Y bueno, que tiene que ver con lo artístico Pero que bueno, que también En una cierta distancia le venía bien ¿Vos sabés lo que debe ser esa madre? Diciendo, claro Anda con tus amigos A mí no me querés Anda Bueno, ¿qué va a ser? Pobre Bomba y Bombito La verdad que están ¿Qué pasa? No me vayas a reír, Pampi La verdad que están haciendo lo mejor que pueden Pobre Yo le mando un beso El Bombito me cae barro en la bomba también Ay, divino Me saqué una foto Ahora te la voy a mostrar Ay, ¿te sacás una bomba? Con el bombito Una foto con el bobo ¿Y quién no tiene problema? ¿Sabés cómo huele? Ah, Andrea Riquísimo A mí me da vergüenza cuando me lo cruzo La parte de esto que tones es divino Como derrapando con Andrea Perdón, perdón Vamos a poner un punto acá Porque esto va a terminar mal Entre el productor Y Andrea Tawaga Que le está diciendo unas cosas tremendas A vos te quiero contar Que esta es la portada del catálogo Primavera-Verano de Azúcar Calzados Acá tenemos una muestra De la variedad de calzados que tienen Es una muy buena oportunidad Para los que no tienen trabajo O aquellos que necesitan aumentar sus ingresos Solicita este catálogo Que ves en pantalla Al 011-4861-9902 O por WhatsApp Al 011-15-3306-2493 Vende calzados desde donde estés La compra mínima es de tres pares A precio de fábrica Y tenés que llamar De lunes a viernes De 8 a 18 horas Hacé tu pedido Y te lo envían a cualquier punto del país Por expreso Te reitero el número 011-4861-9902 O por WhatsApp Al 011-15-3306-2493 De 8 a 18 horas Es una muy buena salida laboral Para incrementar tus ingresos ¿No ves? Andrea con la foto Con el bombito Yo soy atrevida Mirá las manos Como se entrelazan Mirá donde lo tocas Mirá No muestres eso Andrea mostrame Vamos a ir al corte Que se lo voy a mostrar Vamos al corte No sé Porque mirá donde lo tocas Tremenda Vamos al corte Y ya volvemos Y esta pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Bueno Volvemos a Medved Estamos charlando Otros temas Que tienen que ver Con el mundo femenino Que no los podemos contar Yo escuché algo De una cama ¿De una cama? No ¿Todos dormimos o no? Sí, obvio 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 Bueno En las últimas horas Se conoció un nuevo romance Y yo Bueno En Los Ángeles de la mañana También conté Que había una tercera En discordia Pero Vamos a hablar Específicamente Del romance Que tiene Matías Salé Conta Maravilla Que primero había estado Con Doman ¿No? No, no Es mucho peor el cuento Contalo Primero estuvo Con Juan Cruz Sanz Sí El periodista Panelista Que para mí lo usó De acá a Jamaica Compañero tuyo No te conozco Pero me parece muy curioso Que las últimas tres salidas Que tuviste Sean con tipos conocidos Claro Primero Juan Cruz Sanz Antes, perdón Antes Ergun Antes, antes, antes Antes Ergun El primero, primero, primero Es verdad Pampito Muy curioso Y el hecho de la flatulencia ¿Te acordás? Sí, cómo olvidar eso No quería recordarlo Pero bueno Ergun Demir Asquerosa Ella me lo hacía a propósito No, no Porque ella vino a decir acá Se sentó acá Y contó algunos detalles Contó que cuando estaba En la habitación de Ergun Él Basta Sí, perfecto Hizo cosas muy desagradables Así la conocimos Así la conocimos Claro, así la conocimos Ah, ¿no la conocieron En el Museo de Bellas Artes? No, eso es en el Museo Es malísima Angie Y la más mala de ti ¿Qué hizo? Nada Por eso Podía ser No seas mala Es muy bonita Sí, me iba a contar algo de verdad No, mentira Era mentira No, sí, sí, sí Bueno ¿Está de novia con Matías Salé? Claro, después de Ergun Sí Juan Cruz Sanz Que es panelista de Doman Después Doman Después Doman Que duró una noche Después fue a comer con Fabián Ah, fue una comidita nomás Y, oh, casualidad Había fotógrafos de la puerta Es una cosa de locos No solo fueron a comer Fueron a comer Fueron al casino Pararon a una estación de servicio Le compró un alfajor Ah, es verdad Contó todo acá Y Juan Cruz Sanz También aquí habló en BDB Muy enojado Porque dice que ya lo llamaba Permanentemente por teléfono Sí, que lo hostigaba Que lo iba a denunciar Que lo iba a asustado Juan Cruz lo que contó Fue que ella Lo amenazó Me voy a levantar a tu jefe Apa ¿Te acordás que con todo eso Juan Cruz? No me acuerdo Pero para eso está vos Para hacer memoria Y decirlo todo ¿Estás de novio con Matías Salé? Sí ¿Vos lo viste ayer? No No, no, yo no lo vi Matías Salé está por partir a España Ya está, ya partió a España Sí, ya partió a España Y, bueno, ella tendrá que seguir esperando A Matías Salé Para continuar con el romance ¿Pero tenemos la nota? ¿Qué era? Vamos a, bueno, dale Vamos a escucharla Y verla ¿Cómo le va Tamara Bella? Hola No sé cómo te tengo que presentar La flamante novia de Matías Salé O Matías Salé El flamante novio de Tamara Bella Ay, bueno, muchas gracias Cuántos halagos Qué bien ¿Qué estaba haciendo Matías en ese momento? Estaba con un trago Así mirando un poco la barra No, no, podés creer No, estaba con una agüita ¿Una agüita acá? Sí No, puede tomar, claro Se cuida en realidad puede Pero no, se cuida Y me sorprendió un montón Y dije, bueno, ya me encontré con otro Matías Porque ya con agüita, viste Claro, claro Nunca lo vi tomando Pero digo, bueno, ahora estaba con un tiempo Claro, no, es muy riguroso con su... Sí, sí, sí Cuidado, el cuidado de su salud, ¿no? Y empezamos a hablar Él no se animaba a pedirme mi teléfono ¿No se animaba a pedirte el teléfono? Matías Salé Fue una cosa de locos Una cosa de locos Porque no sabía en qué situación me encontraba tan bien Claro Entonces como quedaba vuelta Así venía y volvía Pero en un momento te dijo Che, Tami, estás soltera ¿Cómo? O sea, hablaron un poquito Empezamos a hablar Pero como había un grupo muy grande Claro Estábamos entre todos charlando Sí Y después, bueno, nos quedamos hablando un montonazo Y me trajo a esta casa con sus amigos, su hermano, todos Y bueno, y a la semana fuimos al mismo lugar a festejar la semana ¿Entendés? Con los mismos Así que no A la semana de noviazgo O de conocerse O de estar juntos O de estar juntos Que sí Yo como que el rótulo, viste, viene solo Me parece que eso es un título nada más Los dos nos respetamos mucho Y eso es lo importante Viste, después el noviazgo, no noviazgo Nos estamos conociendo mucho Y se contaron los dos un poco las experiencias propias de cada uno también Que por ahí fueron media turbulentas, se puede decir La última tuya fue un poco trambólica, por decirlo de algún modo ¿Cuál de todas? La de Juan Cruz, por ejemplo No, yo te digo cuál de todas porque no sé si te referís a él o a mí No, no, en tu caso poner lo de Juan Cruz Y lo de él, bueno, lo de María del Marque Está todo bien con él y María del Marque Pero viste que fue como... Sí, no Hubo alguna cosita ahí Yo creo que lo más importante es del sábado para adelante Siempre él dijo que le encantaría formar una familia Sentar cabeza Hoy, Matías, parece que es otro Sigue siendo la misma persona Pero con otras cosas, cambios en su vida Sí, más maduro, súper renovado Y a Blu, por ejemplo Yo, no sé, yo quiero, no sé Armar una familia, tener un hijo, una hija Vos ya sos mamá Yo soy mamá y a él le encanta Y yo estoy súper chucha porque nosotras somos un combo Claro O sea, si no aceptan a mi hija Es imposible que se forme algo lindo ¿Y él como con tu hija, digamos? Estoy felices, los dos son unos niños, se divierten un montón De hecho, me dice hoy, ¿cuándo viene Matías? Y le digo, falta unos días Así que estamos los dos súper contentos Pero sí, sí, hablamos de que a futuro, obvio A futuro no quiere un montón de cosas Quiere convivir, quiere casarse Y te habló, te planteó eso un poco, Matías Mirá, que yo la verdad que ahora soy otro tipo serio En algún momento querríamos ser padres Obviamente yo quiero ser mamá más adelante, obviamente Porque los dos estamos en un momento ¿Y él te habló de paternidad? A él también le gustaría ser papá, claro Pero en este momento Una cosa que te lo diga, oye, no En algún futuro me gustaría ser papá, qué sé yo No, 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 ¿por qué es que lo hiciste eso? Algo lindo, es algo lindo Sí, sí, obvio, siempre están los planes Cuando estás, obvio, cuando estás con alguien Tenés planes con esa persona y lo hablás Obviamente, a futuro, ni hablar Bueno, estaba Tamara Bella hablando de, bueno De este proyecto que tiene con Matías Salé Me voy a cambiar el apellido Que la verdad, ¿cómo? Me voy a cambiar el apellido ¿Por? Angie Alta me voy a poner ¿Angie Alta? Sí, es como Paulinda, ¿viste? Que la gente como que tira algo que... Bella no es su apellido, Tamara Bella, ¿no? No sé si es un... No me digas que es artístico porque me tiro ahí No, puede ser artístico ¿Sí? Voy a averiguar Ella la conoce más, capaz que... No, yo no la conozco igual que ustedes A mí me llama poderosamente la atención No se quiere pegar a Angie Yo tengo una pregunta igual Que me parece que es el kit de la cuestión ¿Ya firmó para el verano, Tamara? No, no se sabe todavía ¿Por qué eres? Ahora, yo hablé con Matías Y él está muy entusiasmado con la relación Run, Forrest, run Me dijo que estaba como... Nada, empezando esta relación Que estaba conmovido Y que le gustaba la idea Y que le gusta a ella Y que la pasa súper lindo Y que bueno, que paso a paso Porque yo había hablado de una chica Que hace siete años Seriamante de... Que se llama Flor No voy a decir el apellido Y que bueno, él me los desmiente Que se conocen muy poquito y demás Pero bueno, esta chica Flor Dice que hace siete años Que lo conoce a Matías Pero él quiere vivir esta historia Con Tamara, ¿no? Tamara también habla, ¿no? De Joaquín Cruz Sanz Que recién lo estábamos mencionando Que sería... Habría sido su primer novio mediático Primero Orgún y después Juan Cruz Sanz Vamos a escucharla A ver qué dice de él, ¿eh? Obvio ¿Cómo estás? Recién hablábamos de tu relación anterior Yo me acuerdo que le hice una nota a Juan Cruz Habló en BDB Vos estuviste invitada Él tuvo palabras duras para con vos Por ahí Habló hasta de que vos, no sé Y no sé si lo amenazabas un poco Con el tema de la hija Que le podías mostrar cosas Escracharros Cosas así feas Que después vos estuviste ahí ¿Cómo está eso? ¿Cómo quedó? ¿Algún juicio? ¿Alguna demanda? ¿Algo? ¿Nada que ver? No sé ¿Carta o documento? No, nada ¿Nada? No, obviamente Él estaba muy dolido Supongo por haber terminado O sea Porque él no quería terminar Esa es la realidad Él no quería terminar No, yo terminé con la relación Y supongo que debe estar Qué sé yo Un poco celoso Resentido Despechado No sé cómo se Cómo se le dice a una persona Que hablaba mal de la otra No tengo nada Ah, fuiste vos la que terminaste la relación Sí, claro Y además él No sé Un montón de cosas que dijo Tiene tatuada la fecha Que nos conocimos Y un montón de cosas Que no me interesa Seguir como Porque es como entrar en eso Que él quiere Él quiere entrar en ese jueguito De seguir hablando Y tener prensa Supongo porque Si no, ¿para qué habla? ¿Para qué se cuelga? Nosotros le insistimos mucho En realidad ese día para la nota Y hasta que él después frenó Y empezó a largar todo Y largó, largó, largó Y dijo Mirá Nada Todo lo que me aleje de esa mujer Sea bienvenido Que ella haga lo que quiera Y demás Fue lo que nos dijo Entre otras palabras Pero digamos Con él no hablaste más No te cruzaste más No hablé más Ni quiero cruzármelo ¿Y lo de Doman? ¿Qué pasó? Eso es mentira ¿Que saliste un día con Doman? No, eso es mentira ¿Qué onda? ¿No perdiste todo, Tabana? No, no, no Eso es mentira Si no lo de ¿Es amigo Doman? Sí, es amigo Obvio, obvio Lo quiere un montón Y es una gran persona Un gran tipo No, no estuvimos Si no lo hubiera dicho No, es amigo Y nada más Salimos a comer ¿Te acordás que le preguntaban a él ¿Qué pasó con Juan Cruz? Que eran compañeros de trabajo Y salió a cenar con vos Pero son amigos Nada más Sí, nada Cero, cero Si no lo diría Porque yo estaba soltera Y creo que él Más allá de que vos Le hayas insistido Creo que él Dio la nota Si yo no quiero dar una nota Digo que no O sea, si vos me insistís Me insistís Te la doy Es porque siempre la quise dar Así que Bueno, esa es la realidad Yo lo único que sé Es que Mati Es la persona que tengo al lado Es mi hombre Y yo soy su mujer En algún punto, ¿no? Hablamos Y creo que no va a dejar Que Juan Cruz Me diga nada ¿Entendés? Ah, ¿por ejemplo? Y no, porque me va a defender Obviamente Porque no le gusta ¿Él te habló De lo que vio Lo que pasó con Juan Cruz? No sé si Mirá, es raro Se habrá dado su opinión Obviamente que te la guardás Pero digo, te habrá dicho Lo único que sé Es que Mati me va a defender siempre Y yo siempre lo voy a defender a él Bueno, ahí estaba Tamara Viella Hablando de su relación Con Matías Salé Yo necesito que me dé un curso ¿Un curso de qué? Un curso de cómo estar Tan, tan, tan enganchada En tan, tan, tan poco tiempo Se iba a casar con Juan Cruz Porque me va a proteger Con Juan Cruz se iba a casar Trece días con el noviazgo O sea, yo estuve de novia Dos, cuatro años Duré con uno Y nunca me sentí Tan, 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 tan Tan, tan, tan Ahora, bueno Ahí dice que Con Juan Cruz Que él está enojado Porque ella decidió Terminar la relación ¿Vos sabés algo más? Que fuiste compañera de Juan Cruz Juan Cruz está enojado Porque ella se sentó en un living Y ella se sentó en un living Porque salió con Juan Cruz A decir que era poco hombre Y es de poca dama Acá lo dijo Y por qué hicieron Tanta prensa Acá lo dijo Sí, sí, sí Por qué hicieron Tanta prensa En tan poco tiempo Déjame pensar Porque también eso tiene que ver No solo con ella Si no con él Bueno, yo lo conté Ahí hay dos Ahí hay dos Con eso Digo, Juan Cruz es un periodista Yo lo conozco hace muchos años Es un periodista que tuvo casos O sea Es un flaco que fue a mediación Con Lázaro Báez Que tuvo guardia policial Porque estaba amenazado de muerte Varias veces Se fue a cubrir el tema De las valijas de Antonini Wilson A Estados Unidos Sí, pero a la fama le gusta a todos No sé Bueno, no sé si a todos Pero digo, no lo necesita No lo necesita Tiene pantalla todos los días Pero vos no creés En la información que estoy dando Sí, yo creo De todo lo que vos decís No tenemos enemigos Acá hubo, hubo Hubo coinciden Matías Alella firmó Para la temporada de verano Para Mendoza Sí Con Gabriel García Así que va a volver a hacer teatro Y bueno Quizás se suma a Tamara Gala Gala, digo Bela Es que son todos llaman igual Tamara, Tamara Gala Tamara Bela Tamara Bela Ah, que me dice la producción Que es el nombre posta, ¿eh? Es un nombre Me gusta Me gusta Me gusta Hace honor a su apellido también Porque es muy bella Es muy bella Vamos al corte Ya volvemos Centro Odontológico La Piedad Las principales especialidades Con el más alto nivel De atención profesional Centro Odontológico La Piedad Atención de excelencia Para la solución De su problemática bucodental No doy notas ¿Qué le pasó a ti, Titi? No doy notas Ni idea, ni idea Hablalo con él Ni idea No doy notas Permite que te contestó No te enganches en eso No, horrible No, no, hay cosas que no hay que engancharse Yo soy el rey de la mediática Así que la puedo asesorar No, pero ella le contestó Desde el AM Programa Líder a la mañana Y él desde Bendita Programa Líder a la mañana Todo hace mal gusto Se tiene que terminar acá Así de mal gusto Pero viste que mostró Bueno, Ángel te lo mostró También te mostró Al final, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Porque él habló con Diego al final Vi que dijo eso Y que está todo bien Preguntale a Diego y a Titi ¿Y qué te pareció la reacción que tuvo? Porque él siempre se callaba Ni idea, no lo veo ¿No lo ves? No, ¿de verdad? Dijo que sos cruel Y que te puede ir O sea, no, no, Irmán Lo quiero decir No va a hablar para más Le mando un beso grande Te puede traer problemas eso No ve bendita que ve No ve bendita No ve bendita Visto, no ve bendita Bueno, esto fue ayer a la noche También en el estreno de Jay Mamón Donde estaban compartiendo la nota Con Guido Zuler Bueno, evidentemente No quiere hablar más De Titi Fernández Y Anina Porque le siguen dando ¿No? En el programa de Beto Cacela Este... A Anina en la torre Con respecto al tema de Diego Y todo lo que sucedió Y demás Dice que si llega a hablar Tiene cosas Que todavía no fue muy mala Eso lo dijo hoy a la mañana ¿No? Dijo, todavía no fui todo lo mala Que pudo ser Sí, 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 es cierto Porque se ve que debe tener Más cosas para contar Que todavía no las quiere hacer También dice que Titi Está como un poquito asustada Lo que más le... Me parece que lo que Más le indigna a Janina Por lo que yo estuve charlando Es que Titi Bueno, han sido compañeros De Diego Y me parece que Claro, me parece que está bueno También hablar entre compañeros ¿No? Y no... Sí, yo creo que Mediáticamente también Hubo mucho tiempo En que los medios estuvimos Estuvieron apoyados en Janina Entonces ahora Lo fácil es ir y buscarla de vuelta Me parece buenísimo Que diga como basta Hasta acá llegamos Sí Porque la gente siempre Tiende a tomar un lugar Y este país siempre Tiende a tomar lugar Por el hombre Y no por la mujer ¿Vos estás bien con Janina? Porque en un momento Se había enojado con vos también Sí, bueno Estaba en un momento Nada, sí, está todo bien Sí Le había molestado tus opiniones ¿No? Algo así Sí, bueno Pero ella entiende también Perfecto que este es el laburo No, pero no dije nada grave La verdad que tengo la mejor con Janina ¿Pudieron hablar o algo? ¿O quedó ahí en la cosa televisiva? Sí, lo hablamos en un móvil Después vino el programa de Caro Igual yo le dije a Janina Cuando quiero nos peleamos por algo Pero que no tenga que ver con la familia Claro Por la butaca Porque te fuiste en avión O en bonde a Villa Carlos Paz No sé Por esas cosas marginales Como dice ella Pero por familia Con chicos en el medio No, no me va No, no está bueno Sí, obvio, obvio Me parece que bueno Ya, bueno No sé Mi sensación Es como que A veces este Yo entiendo que el tema de Janina rinde Que era lo que decíamos ayer Pero bueno Me parece que Uf, bueno Ya estaría, ¿no? Claro Pero bueno Siempre aparece algo nuevo Siempre alguien le quiere contestar Tal cual Bueno Ponemos un punto acá Porque hay otra guerra André ¿Cuál? Que viene desde hace tiempo ya Y cada vez es peor Tiene que ver con Jessy Labernal Y Barbie Silenci La guerra que ya todos conocen Tiene que ver con Una Sí, una persona en el medio Que es Francisco Delgado Pero además las declaraciones De cada una de ellas Parece que van a juicio O algo así Barbie Silenci Nos cuenta todo en esta No puedo creer que una persona Mienta tanto No, no, no No me entra No me entra en la cabeza No ¿En serio? Pará Porque ella me dice también A ver Si yo hablara chicos Hay cosas que sé Que prefiero no decirlas Porque son muy graves Muy jodidas Ella siempre dice Si yo hablara ¿Por qué no habla? ¿O no? Si yo contara Lo de que ella insinuó De que yo le hago al nene Que no sé qué es Contalo Bueno, pero ¿qué pasó? No, no lo puedo contar ¿Cómo? ¿Cómo esa parte? ¿Cómo? De que ella insinuó Ella insinuó algo Ay, tengo un caramelo Perdón No me pasa nada Insinuó como que yo Lo maltrataba No sé qué le hacía al nene A Ian Y cuando le dijeron Bueno, pero ¿qué? No, yo no lo voy a contar No puedo No, no lo voy a contar Ahora con esto Yo sé un montón de cosas Si yo hablara Bueno, ¿qué cosas? No, no lo voy a contar ¿Viste que la dio? Gisela dio entender un poco Como que Lo de tu embarazo A mí me dio la sensación Como lo de tu embarazo En realidad no era tan así Eso fue lo que dijo ella ¿Pero cómo sería un embarazo Que no es tan así? ¿Vos viste la nota? Sí, bueno Todo no me acuerdo Claro Y más o menos Dice, no, bueno Sí, pero no fue tan así Ella contó de otra manera Algo así No, yo conté todo exacto Como fue Claro, claro Bueno, ¿y te llegó alguna carta de documento? ¿Te llegó alguna notificación? Nada Nada Hoy habló otra vez a Ana Rosenthal Por ejemplo Que había pedido tu testimonio Y, bueno Lo quieren incorporar Obviamente para El juicio que ella tiene Con Díguen Por el tema de la casa, ¿no? Claro, de hecho Yo ya declaré Como testigo De Ariel Ya declaré Y lo que dijiste Es contundente, ¿no? Y sí La verdad que no puedo dar Ningún detalle Hasta que No, lo presenté ¿Diste más detalles precisos A eso del llamado Que recibiste? En el testimonio yo Me explayo más Y cuento Claro, detalles Y voy contando la historia Como... ¿Pruebas de asientes Barbie De que ellos Supuestamente Los dos sabían Desde el principio Que el embarazo Era de Francisco? No sé si los dos No, los dos no Sí ella Según tu testimonio Sí ella Sí Gisela Ok Bueno, nuevamente ¿No? Barbie Silencia Hablando de esto Que tiene que ver Con la paternidad Francisco Delgado Bueno, Gisela Bernal Es un chifre Había, me decía No, es tremendo Y además es un tema Muy delicado Muy delicado Porque si bien Gisela fue Sobreseída De la privación De la identidad Cuando este testimonio Sale a la luz Está diciendo Que Gisela Conocía la posibilidad De que Francisco Pudiera procrear Y tener familia Entonces, no es menor Se retoma un caso Y puede ir a la cárcel Entonces, más allá De que está bueno Contarlo O está bueno decirlo Hay que acordarse Que son las dos Madres de hermanos Claro No, tal cual Esto es una guerra Muy fuerte Sí, sí, tal cual Bueno, la doctora Rosenfeld ya La llamó a Barbie Silencia Justamente para tomar La declaración Va a tener que declarar Va a tener que declarar Porque realmente No estaba previsto Gracias Angie Muchas gracias Me encanta tenerte Porque sos re, 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 re picante Bueno, nosotros nos volvemos A encontrar mañana Como todos los días Aquí a la una de mediodía A la una Por Ciudad Magazine Chau